Las reformas del presidente argentino Javier Milei dieron marcha atrás el martes por falta de apoyo de sus aliados en la Cámara de Diputados, que volverá a tratarlas desde cero en comisión. El líder de la bancada oficialista, Óscar Sago, hizo una moción para que el asunto volviera a comisión, misma que fue aceptada, dejando sin efecto la aprobación general que habían hecho antes del proyecto, así como de los pocos artículos votados en particular hasta ese momento. El oficialismo cuenta con solo 38 de los 257 diputados, pero ha logrado alianzas con opositores de centro-derecha.